Entre los 9 y los 20, laburo, escuela... Nada, nada. La verdad que a veces me he puesto a pensar que terminé hablando francés, inglés, italiano, olvidé el rosarino porque cuando venía acá me faltaban las palabras para poder expresarme y si hay algo que tengo que criticarme es que si bien tengo conocimiento del mundo he estudiado muy poco, todo lo que tengo es lo vivido, que bueno es algo muy rico también porque he estado en todo el mundo, desde Australia, Japón... Sí, 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 lo que te da la profesión. Claro. Pero estaba abocado a laburar y cuando dejaba de laburar no quería ni escuela, ni libro, ni estudiar guitarra, ni a los autos, a los fierros. Mi mamá quería que yo estudiara guitarra, la tengo todavía la guitarra, hacer tocar dos canciones, pero bueno. Nada, lo lamento, es una parte que me gustaría a veces poder expresarme mejor, poder tener un diálogo en el cual expresar mejor las cosas. Bueno, eso es una materia pendiente que en otra vida a lo mejor lo volveré a hacer. Oscar, estábamos en la Autopenia de San Lorenzo, ¿cómo fue eso, el salto a la siguiente escala en tu carrera profesional? Bueno, soñando siempre de ir a correr a Europa y la posibilidad se da porque vienen los extranjeros con el equipo de Fórmula 3 a competir en Argentina. Alquilé un auto y gané todo. Las cuatro carreras que se hicieron en el país tuve suerte de ganarlas, pero suerte, o sea, hay veces... ¿Qué suerte? No, no, suerte una. Pongamos dos, tampoco nos tenemos trabajo. La primera carrera llegué, antes de la bajada de la bandera se reexplotó la caja. En la llegada. Justo. Justo, o sea, con el envión. ¿En qué lapso esas cuatro carreras, Popi? Fueron dos carreras un domingo y dos carreras otro domingo. Y quiero decir, de un domingo para el otro, cambió tu vida. Cambió mi vida porque, bueno, tenía las puertas abiertas al mundo, no tenía lo económico. Había que salir a buscarlo. Porque había hasta ir a poner y poner y poner, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Yo me pude independizar de poner plata desde el 83 en adelante. Bueno, por eso, había todavía un larguísimo recorrido, incluso cuando deciden ir a Europa, ¿verdad? Fuimos a Europa, el primer presupuesto 130 mil dólares de esos años, que era muchísima plata. Sí, que mucho más que 130 mil dólares ahora. Y un millón 300 de ahora, más o menos. Lo gasté todo, pero tenía un auto muy malo. Al año siguiente, con un presupuesto mayor, después de la tercera carrera había ganado Nürburgring, estaba primero en el campeonato, salí segundo en Monte Carlo, después de seis carreras estaba primero y se me acabó el dinero. Así que... Es que hicimos. Me tuve que volver. Bueno, con la ilusión siempre que me llamen los europeos para correr sin poner plata. Y fue así que Alfa Romeo me contrata para correr los autos de Alfa Romeo. Y ese realmente, yo decía, el cambio de la vida es ese. Ese es el golpe de suerte. El golpe de suerte, ¿no? Claro. Mucha oportunidad de decir la suerte y demás. Yo no creo que sea suerte nomás, ¿eh? Por esto que vos decís el mensaje a los chicos, a la gente que sea, de quererlo, de buscarlo, de perseguirlo, desde ya que tiene que haber un toque, ¿no es cierto? Mirá, yo creo que la fe mueve montañas. Y yo he sentido la presencia de Dios al lado mío. A ver, es muy emocionante lo que te voy a decir, ¿no? Pero quedarme sin un auto de carrera, sin trabajo, sin correr. ¿Debiendo plata? Teniendo la plata en ese momento, ¿no? O sea, en el año 83, campeón europeo, la puerta abierta para la Fórmula 1 me quedo a pie. Y bueno, tener fe que se va a dar, ¿no? Esto hace cumplir el sueño. O sea, salir igualmente a correr y sentir la presencia de Dios, no sé, salir debajo de los árboles en faenza que estaba viviendo y sentir que cae la lluvia, porque vos estás corriendo y pensás que es una señal de Dios. Pero es porque vos tenés fe. Y a los dos meses o tres meses te llama el ingeniero Minardi y te dice... Ahí está el auto para vos. Y vos vas a Silverstone y te juegas la vida, ¿viste? O sea, andás, los pasás... Y con unos muñecos que vos los veías antes y te pasas por el lado Fittipaldi... O te pasas por el lado, qué sé yo, Allen Pro, ese tipo que vos decías. Y ahí empezás de nuevo. Yo en el 83 comencé de nuevo. A ver si me puedo explicar bien, ¿no? Ahí gracias a Máximo Sigala conocí. Me llevó a correr con la Copa Renault, que se corría antes de la Fórmula 1 y salí campeón. Y bueno, ya es... te regocija. O sea, después de haber estado parado, que no sabías qué rumbo tomar. Y después del 85 que salgo campeón, trabajo para Brun Motorsport, un hombre muy bueno, un suizo. Me pagaba muy bien. Me reconocía mi trabajo. Y salimos campeón en el 86 como marca, como equipo. Gracias a que salí segundo en Le Mans, segundo en Daytona, gané en Jerez de la Frontera. Eso hizo muchos puntajes como equipo. Ganamos el campeonato. Año 86. Año 87, le digo, Brun, ¿dónde querés ir? Porque salimos campeón después por otro tipo. Hay que ir a Fórmula 1. No, me dice, ¿cómo vas a ir a Fórmula 1? Es mucha plata. Igual te digo, ¿cuánto vale un Porsche 962? Dice, un millón ochocientos mil marcos. Digo, eso es un millón de dólares. Vos tenés cinco. Vos tenés cinco millones de dólares. Un Fórmula 1 vale 300 mil dólares. Digo, ¿cómo no te vas a meter? Digo, yo te presento a las personas. Armamos todo. Y ahí lo convencí de ir a Fórmula 1. Claro, cuando se dio cuenta que el auto valía 300 mil dólares, pero el pasaje de todo el equipo a Japón, a Australia y de vuelta costaba 500 mil. Claro, dijo este, se olvidó decirme esta parte. Claro, y bueno, viste, no teníamos plata para afrontar la Fórmula 1. Esa fue la verdad. Pero yo, gracias a Dios, me di el gusto de correr y gracias a Dios me di el gusto de estar en una muy buena posición en Monte Carlo. Fue un circuito que me favoreció. Que debe ser uno de los circuitos más trabados, más complicados para manejar, ¿no? Es complicado. Que tiene como una U así también, una curva que hay que ir a paso de hombre casi. Mirá, uno de los secretos que anduvo bien mi auto fue que no teníamos alerón posterior para soportar la carga y esto le hacía dar mucha velocidad a mi auto. Mi auto salía del túnel a 272 kilómetros por hora, que era la velocidad que salía casi del auto de Sena. Claro, pero no lo podía hacer a fondo siempre porque estaba de costado, debajo del túnel, dentro del túnel. O sea, era muy arriesgado, no sé si me explico. Sí, sí, lógico, por supuesto. Pero en su momento para clasificar lo hice a fondo. Bueno, Dios me ayudó, estuvo al lado mío siempre. Yo siempre digo que Dios estuvo al lado mío, ¿no? Bueno, y la chance además de estar con esa gente, ¿no? Nombraste a Ayrton Sena que probablemente sea uno de los más grandes de todos los tiempos. Yo creo que sí, Ayrton Sena era mágico. Te voy a contar, mira, en Suzuka, en el 89, separaban los equipos de Fórmula 1 porque Sena a último momento salía y bajaba todos los tiempos. Entonces yo no me había clasificado en esa carrera y me pongo delante del box de Williams y estaba en ese momento Nigel Mansell, Prost. ¿Campión del mundo? Todos los campeones del mundo. Eso te iba a decir. Estaban mirando la televisión. Yo los miraba a ellos y miraba lo que hacían, ¿no? Y cuando Sena dobla, que dobló seguramente a fondo antes de la chicana en Suzuka, se agarraron la cabeza. Oye, de este no mató a todos. Sí, porque era mágico. O sea, era un chico realmente sorprendente, sorprendía. Lo he visto en otra ocasión en Monza. Pasar tres autos y hacer el mejor día. Un chico realmente sorprendente.